Con nosotros Marcelo Rubio, senador, vamos a charlar con él sobre el agua, algo que nos preocupa tanto a todos. Marcelo, ¿cómo le va? Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ha presentado usted un proyecto que resulta, creo que para todos nosotros, muy interesante, que tiene que ver con la buena utilización del agua, de lo que venimos hablando. El gobernador se ha sentado a charlar con los intendentes, tiene que ver con la utilización del agua potable, pero hay otra pata que faltaba, que era la de irrigación y a la que ustedes pretenden sumar claramente esta discusión. Sí, bueno, justamente hay que resaltar el compromiso y la preocupación, ¿no es cierto?, que ha demostrado no solamente el gobernador, Rodolfo Suárez, sino también el Departamento General de Irrigación. Muchas veces, y en estos últimos tiempos, hemos visto cómo el ingeniero Marinelli se ha comprometido con este tema. Ya ha dicho que la escasez hídrica viene para quedarse, en la cual se presenta un problema bastante importante y un desafío muy grande para Mendoza de acá a los años venideros. Sabemos el viaje que hicieron a Israel, en la cual Israel nos demuestra cómo con un clima parecido a nosotros, cómo tecnificando el agua, el uso del agua, podemos darle un resultado mucho más favorable, ¿no es cierto? Bueno, en base a todo esto, junto con técnicos de irrigación, justamente como bien lo decías vos, trabajamos el tema de la actualización de las distintas leyes. Es importante decir esto porque, en primer lugar, el ingeniero Marinelli ha planteado que quiere hacer un nuevo código, o sea, dentro del código de aguas que hay, incorporar toda la legislación y modernizar el código de agua existente. Entonces, en este compromiso de trabajo que ha hecho, nosotros con técnicos del Departamento General de Irrigación, actualizamos las distintas leyes en las cuales establecían sanciones por ese mal uso del agua. ¿Qué sería ese mal uso del agua? A ver, nosotros lo que hacemos, para que se entienda claramente, lo que pasa es que también es un tema muy técnico porque necesitaba irrigación como ente autárquico, tener una unidad o un índice de actualización para esas sanciones. Hoy, el índice que había en las leyes, en las distintas, son ocho leyes, las que modificamos y las que modernizamos, en las cuales se establecía una moneda que no era de curso legal. Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, para actualizar esas multas, esas sanciones, necesitábamos establecer este índice. Este índice se va a llamar unidad de agua. Así como existe la unidad fija, así como existe el JUS para la justicia, que está basado en la actualización por un sueldo básico de un juez de primera instancia, nosotros establecimos esta unidad para que tenga el Departamento de Irrigación la forma de actualizar. Esas sanciones son distintas, son muchas las que hemos modificado justamente con una escala 1 a 100, en las cuales tenemos, por ejemplo, los pozos clandestinos. Estamos apuntando al riego agrario, al mal uso del riego. Claro, bueno, ahí quiero ir. ¿Qué sería? Pongamos algunos ejemplos. Un pozo que no está declarado, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Eso cómo se detecta? ¿A través de los drones? ¿De qué manera? ¿O un inspector de irrigación pasa por un lugar y tiene la posibilidad de ingresar y verificar si hay un pozo o no? Claro, bueno, así se establece. A través de esas inspecciones que vos acabas de mencionar, el Departamento General de Irrigación puede detectar esos pozos que no han declarado. Y justamente son clandestinos. Sabemos que todo eso tiene una regulación, una ley especial, justamente, y que dice, bueno, ante tal situación quedan dos situaciones. O lo declara voluntariamente, en la cual la multa va a ser de determinado monto, por eso la escala que está establecida en la ley de 1 a 100, o la sanción le llega plenamente a quien lo ha utilizado o lo está utilizando y lo ha hecho clandestinamente y no lo ha declarado. Esa es una de las situaciones. Bien, por ejemplo. ¿Qué otro ejemplo podemos dar? Después la otra. ¿Una sequía mal cuidado o qué sería? No, no, porque acá estamos hablando de todo lo que es riego, por lo menos referenciado fundamentalmente al agro. Por ejemplo, un riego con derecho a riego, un regante, y que utiliza mal el derecho a riego, o que extrae agua que no debe extraer. Entonces, perjudica, pasa mucho, y perjudica a otros regantes. Esos son los casos más... Y han pensado en modificar, Marcelo, me estoy metiendo en otro tema, que tendría que charlarlo con Marinelli seguramente, en modificar esto de que es muy difícil adquirir hoy, si alguien tiene una sana intención de tener un proyecto productivo, pequeño o lo que sea, y por algún motivo, su finca, lo que sea, no tiene ese derecho, es muy difícil adquirir unas horas de riego para darle forma. Me estoy metiendo quizás en un tema que no tiene que ver con esto, pero no sé si en estas charlas surge también esto. Surge... Porque hay otros que lo tienen, ocioso, que no lo utilizan, y se pierde. Bueno, lo que pasa es que puede, en ese caso, con autorización, con autorización de ese vecino, a lo mejor, que está pagando ese derecho a riego, puede perfectamente cederlo o utilizarlo otro. El tema es que ese otro no lo utilice si no tiene derecho a riego, porque ahí sí está la sanción. Ahora, si lo utilizan los otros que justamente pagan ese derecho a riego, perfectamente puede ser utilizable. Bien. Agustina. Perdón. Sí, perdón. Agustina, adelante, adelante. Y el otro, una cosita que me queda, también los desagües que deben hacer cada uno de los regantes para que ese riego sea recuperado luego de pasar por esa zona donde ha sido regada, ¿no es cierto? Se riega, está el desagüe, y ese desagüe, la intención justamente es que vuelva a recuperarse esa agua. Estamos hablando de riego que no es tecnificado, por supuesto, que es ya otro mundo. Sí, sí, claro. Marcelo, ¿por qué no pensar también en estas multas para que rijan para los residenciales, para las personas que utilizan el agua potable, bueno, todos nosotros, en sus casas? Porque por lo que veo está apuntado específicamente, usted lo decía, al agro, al riego, ¿y el resto? Bueno, el resto ya entra a otra jurisdicción y otra competencia, como es el caso de Aysam, donde ya juegan otras leyes, donde se sanciona de otra manera, y donde están vigentes sanciones actualizadas. Ahí ya se actualizan en Aysam. Claro, cosa que acá nosotros lo que hacemos es darle una herramienta al Departamento General de Irrigación para que pueda actualizarlo de manera anual con un monto mínimo. Entonces nosotros si ponemos una unidad de agua en la cual vamos a tener 500 pesos como multa mínima, de ahí en más se hace la escala para aplicarse lo otro. Claro. Quería saber si sigue existiendo la figura del tomero. Sí, sigue existiendo el tomero. Sigue existiendo el tomero. Porque el tomero es el nexo entre irrigación y el regante. Está el inspector. Entonces si usted me dice, hay un pozo clandestino, no puede ser que el tomero no lo sepa. Y el tomero es el nexo con... Bueno, puede que lo sepa porque no ingresaste al... Hay picas que no tienen derecho de riego y tienen pozo, por ejemplo. Y no cómo entras ahí. Exactamente. ¿Cómo te entras? ¿Está el tomero ahí de por medio? Pero el tomero lo que hace a veces es inspeccionar, pero no tiene la función de inspeccionar. Es lo que sí audita el tema de todo lo que es el riego, el derecho de riego, con el tema del uso cuando se baja la... La compuerta. La compuerta. Esa administración sí la puede ver, cómo está hecha, cómo se riega, si está bien hecho el tema del comparto, etc. Muchos hablan de esa administración muchas veces termina siendo de manera muy arbitraria, con favoritismo para ciertos sectores y no para otros. Digo, la figura del tomero dentro de los finqueros es muy cuestionada a veces. El inspector de cauces sería, que es el que va en cada una. Pero la irrigación tiene aceitado todos esos sistemas. Y es cierto lo que vos decís. A veces se hace arbitrariamente. No es porque se le da a uno o se le quita a otro. Lo quitan por voluntad propia. Dicen, bueno, acá, a ver, bajo la compuerta y trato de regar un poquito más. O bajo la compuerta y me olvido de los que están más abajo, que necesitan regar. Entonces, a eso está orientado justamente las sanciones. Está bien, está bien. Hay que darle un marco, obviamente, regulatorio, para que podamos mejorar. Más allá de la tecnificación, estamos lejos todavía, pero también será un proceso, Marcelo, que seguramente van a ir charlando, me imagino, nos estamos yendo un poco del proyecto presentado, pero es un tema que es sumamente interesante y que nos tiene que involucrar a todos. Lo importante acá, y yo veo que lo que hablaba recién del compromiso del ingeniero Marinelli, del tema de tomar conciencia de lo que significa todo esto para nosotros. Y esto que ustedes me invitan, y que todos los que podemos hablar, en cierta forma, aportando un poquito para cada cosa, para cuidar el uso del agua, es muy importante para la provincia de Mendoza. Porque le voy a decir otra cosa, lo aprovecho que está usted acá. Obviamente, seguramente los mensajes nos van a llegar, si abrimos el 12, 6, 1, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, apunta a las piletas de los barrios privados, o a las piscinas, ¿no? Cada vez que hablamos de esto, nos llegan mensajes y dicen, ¿y quién controla esto? ¿Y quién controla esto? Yo tengo entendido que se controla. No sé si efectivamente es así, desde AISAM en este caso, porque todo eso es agua en general. Sí, es que depende de cómo se dé el suministro del agua, ¿no es cierto? ¿Y quién lo suministra? Puede ser, por ejemplo, en un loteo donde hay suministro del agua por medio de irrigación, por el riego, derecho a riego que tenía esa finca, por ejemplo, loteada. Entonces, ese derecho de riego tiene una administración. Y si es por agua corriente o uso corriente, ya es otra situación. Pero hay controles, dice usted. Hay control, sí. Por supuesto, no el control que necesitamos. Ahí estábamos escuchando justamente al licenciado Gallego, cuando hablaba que iban a implementar el sistema de los medidores de agua, en la cual creo que hablaba de cerca de 22.000 y que lo iban a ir ampliando en distintas zonas. Y creo que ese es el paso más importante que puede dar la provincia de Mendoza con respecto a la racionalización del agua y al control del agua. Claro, todos sabemos la urgencia, la necesidad, todo, pero hasta que no te toque en el bolsillo... Claro, pero lamentablemente es así, porque en otros países, si uno ve países europeos donde la conciencia del agua es absolutamente contraria y se cuida porque se tiene que cuidar, cuando se abre el agua de una ducha... Pareciera, Marcelo, que las generaciones nuevas nuestras vienen un poco, ¿no? Quizás también hay que apuntar ahí a reforzar esa educación. Sí, quizás en la escuela, hay manera. Y es verdad lo que decís, vienen con otra conciencia cuando uno, a lo mejor por ahí, se olvida una canilla abierta, no sé qué, te retan o te llaman la atención. Y eso es muy bueno. Y lo que iba a decir de los medidores, que me llamó la atención también la tecnología sobre la cual se iba a implementar, porque creo que se iban a auditar o se podían llegar a auditar desde una central o a través de una aplicación, no me acuerdo cómo era el sistema, pero me pareció muy moderno, sobre todo tecnológicamente hablando, para poder controlar. Pero todos estos controles creo que es lo que tenemos que tratar de ir, y creo que ya el compromiso está desde el gobierno, el compromiso de irrigación, el compromiso de Aysan, y bueno, todos los actores más importantes. Ahora, como bien lo decías vos, no es solamente el Estado que tiene que estar mirándote con una lupa a ver si... No, es desde una manguera de la mujer que está regando o baldeando la vereda hasta cuando vos podés llenar un balde y a lo mejor hacerlo con un balde, si es que se puede, pero ver cómo racionalizar de alguna manera. Totalmente. Bueno, lo bueno, Marcelo, es que ustedes ya tienen charlas permanentes, me imagino usted con Marinelli, para poder sentar las bases de este proyecto. Sí, sobre todo a él le interesó que avanzáramos en esto, ya te digo que él está ordenando legislativamente casi todo lo que hace al Departamento General de Irrigación, y creo que es un compromiso que tiene y creo que va a ser una transformación muy grande dentro del Departamento. Marcelo, gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros.